Hola mis amigos como tan bienvenidos a otro video y en el día de hoy les voy a traer un video un poco diferente porque se trata de la revisión de un producto que me parece que a todos les va a gustar no solamente sirve para el JK, le sirve a todas las personas que estén en este mundo de camping, de overlanding se trata del Rhino Rack Batwing se llama así, tiene un nombre muy peculiar porque van a ver de que se trata la verdad si me están siguiendo en Instagram ya ustedes saben de que se trata el producto pero bueno aquí les voy a decir todo lo bueno, todo lo malo, el precio y unos accesorios que no se pueden ver que no se pueden perder porque les va a cambiar la vida en esto de camping, vamos para allá primeramente antes de empezar el video tengo que dejarles saber que esto no es una oferta pagada ni nada ellos, Rhino Rack son patrocinadores del canal, no me pagaron por decir nada pero me enviaron el producto gratis para poder compartir este video con ustedes les voy a decir lo que me gusta, lo que no me gusta, voy a ser completamente sincero con ustedes así que no se esperen que porque ellos me enviaron esto completamente gratis para hacerle la revisión yo les voy a decir que es el mejor producto que existe ni nada así que primeramente, la instalación fue completamente super fácil mi gente 4 tornillos y la verdad en la instalación no hay ningún problema pero bueno, que vamos a esperar de una cosa que es así, se instala fácil la otra cosa, es completamente de aluminio, todos los metales son de aluminio así que no te genera un peso muy grande en el Jeep, ni se te va a virar para un lado ni nada yo sé que muchos productos de estos lo hacen con un hierro super gordo que crea mucho mucho peso, yo mismo instalé, yo mismo una sola persona instalé eso y fue super fácil, 4 tornillos, es decir 4 tornillos aquí en el bracket y 4 tornillos en el segundo bracket, la verdad es super sencillo ahora les voy a enseñar como yo lo abro, una persona lo puede abrir no necesitas 2 ni 3, les voy a enseñar lo que se puede, es decir los puntos débiles de donde se puede romper, pero ya ellos lo saben, RhinoRack lo saben y así que te incluyen los repuestos por si un día se te rompe o algo y arreglarlo es extremadamente fácil, pero bueno, vamos a empezar a abrirlos después les voy a dar el precio, les voy a decir si yo creo que es una buena inversión o no así que no se vayan de este video primera vez voy a estar tratando de filmarles con la cámara ahora mismo con el celular para que vean dos diferentes perspectivas de cómo se abre esto y lo fácil que es bueno, bueno, vamos a estar abriendo esto primeramente así tiene un zipper, la verdad es muy fácil todo se ve de muy buena calidad bueno, en el precio que tiene esto, todo tiene que ser de muy buena calidad no estamos esperando nada que sea de mala calidad aquí con este precio pero bueno, vamos a abrirlo bueno, y por aquí vemos que lo primero que hay que hacer es quitarle esto así tiene un zipper aquí y tiene otro por acá y otro por abajo y aquí es donde se revela el zipper, lo que vamos a estar abriendo y se ve de muy buena calidad, como les dije, muy fuerte nada que sea barato, nada que sea, las costuras son muy fuertes el material es súper resistente, pero bueno, vamos a abrirlo otra cosa que me gusta mi gente es que cuando usted abre completamente el zipper no se te cae todo el sistema este así de una sino que se queda como aguantado y tienes que uno irlo sacando no se te cae todo el sistema ¡Suscríbete! 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 ¡Y listo! Es bien fácil como pudieron ver Se arma una sola persona No necesitas ayuda de nada ni de nadie Bien sencillo Bueno, como pueden ver Luce exactamente así La verdad es que te da bastante, bastante sombra Como les dije, los materiales Que usaron aquí son altamente resistentes Son muy, muy buenos Y bueno, ya después que uno abre Se va abriendo por secciones Usted va como si fuera un acordeón Primero se abre esta parte Bajas la, yo diría la pata esta El pedazo de aluminio este Y bueno, lo mejor es que tú no tienes que guardarlo ni nada Este, así mismo como está en el nivel que tú quieres Lo puedes guardar Y se queda pegado aquí Lo mismo va a pasar con todos los demás Tiene cuatro patas, cuatro soportes Y se va a quedar exactamente así Una vez que ya hayan abierto las cuatro patas Lo otro es poner esto Se pone exactamente así Recuérdense que estoy haciendo esto con una mano Le estoy tratando de De traer la mejor Vista posible Lo más cercano Para que ustedes tengan una idea Bueno, hay que hacerle esto en los cuatro Como pueden ver Vamos a hacerle esto Para decirle el próximo paso Bueno, como pueden ver Aquí usé la cámara ancha Para que vean exactamente Para que tengan más espacio De ver Todo el espacio que cubre esto Aquí pueden ponerse Varias personas Abajo de este techo Y le da la vista Le da la sombra mayor O bueno, si se están guardando De la lluvia O si van a cocinar O algo La verdad Este es el mejor sistema Que ustedes pueden tener A la misma vez Recuérdense que no pesa mucho Ahora Lo que les iba a hablar Es de el sistema La parte mala de este Que no es mala Pero que puede pasar En cualquier sistema Es la parte débil ¿Cuál es la parte débil De todo este sistema? Eso que está ahí Y ahora mismo Les voy a enseñar por qué Bueno ¿Por qué es la parte débil? Si usted abre Pongamos que usted abre Este techo completamente Sin poner los soportes Va a todo el peso Estar aguantado En estas partes de aquí ¿Y qué pasa? Si hay aire o algo Puede hacer así Y ahí es donde se puede partir ¿Por qué? Porque estas piezas de aquí Son completamente de plástico Y al ser de plástico Se dañan Se pueden partir Si usted no pone Los soportes Como les dije Pero bueno No debería tener problemas Si pone los soportes Pero bueno ¿Qué pasa? Ellos te dan Dos Dos pedazos De estos plásticos Para si usted Se te rompe O le pasa cualquier cosa Que los pueda cambiar Cambiar esto Es extremadamente fácil No tiene que ir a la escuela No tiene que ser Ingeniero Ni nada Es quitarle este tornillo aquí Sacas el tornillo Para arriba completamente Y esto te va a quedar Completamente afuera Quitas el tornillo De este Y pones el otro Y listo Mi gente Eso es lo más fácil Que usted puede hacer En un sistema de estos Que lo puede hacer Hasta en el mismo camping Si tiene Un destornillador Y algo para sacar Este tipo de De tornillo Pero bueno Bien sencillo Eso es el único Problema Que yo le veo No problema Pero la parte débil De este sistema Y Rhinos Rack Por supuesto Lo sabe Y te envían de repuesto Dos pedazos De plástico Vamos a llamarle Así para que Si tiene problema Que usted mismo Lo pueda cambiar Otra cosa Otra cosa Mi gente Les quería hablar Ahora mismo Del precio El precio Esto Como les dije No es nada Comparado A uno Que yo tenía Antes Que me costó 140 dólares Este cuesta 700 dólares Pero miren La diferencia De los materiales De la calidad De cuán fácil Es arreglarlo Si se te rompe El otro Que yo tenía Vino un aire Me lo rompió Se partió Los aluminios Y todo Y ya Lo tuve que botar Es mejor Que se te parta El pedazo de plástico Que les enseñé A que se te doble Un aluminio Si se te doble El aluminio Por supuesto Ya no puedes hacer nada Si se te raja El aluminio O algo Por eso ellos Hicieron esto A propósito Para en vez Que se parta O se doble El aluminio Que se partan Estas piezas De plástico Que son muy fácil Cambiarlas Es decir La ingeniería De estos De estos Australianos Porque todo el sistema Este es australiano Como ustedes saben Rhino Rack Es unos productos Que hacen Son australianos Que ustedes saben Que tienen mucha experiencia En camping En overlanding Y todo esto Me parece genial Porque ellos Prefieren que se parta Algo de plástico Y hacerlo débil Para que no se doblen Los metales Los aluminios Y fea Y bueno Ya una vez que pase esto No se puede hacer nada Se rompió completamente El sistema Todo tiene su porqué Otra cosa Que les quería comentar Es que también Ellos me enviaron Los cobertores Es decir Usted puede tapar Una parte Dos partes Son individuales Son individuales Me enviaron Cuatro cobertores Para uno tener La privacidad Que uno quiera Pero no solamente Se usa para privacidad También se puede usar Para bloquear el sol Ustedes saben Que por la mañana O por la tarde El sol puede estar Entrando por acá O por allá Dependiendo del ángulo Donde usted esté Bueno Con estos cobertores Usted tapa Lo que usted quiera Es decir Usted nada más Si usted quiere Puede dejar Eso de puerta Y tener todo Completamente tapado Y tener Privacidad Completamente Ahora mismo Se los voy a enseñar Es bien fácil Instalarlo Bien fácil ponerlo Vamos para allá Bueno Cada cobertor Viene en su propia bolsa Es decir Que usted no tiene Que comprar cuatro Estos completamente Se venden individuales Para si usted quiere Solamente Tapar el sol No tiene que comprar Los cuatro Ni tiene que tener Privacidad Ni nada Viene completamente Así En su propia bolsa La bolsa Se ve de muy buena calidad No lo he abierto Vamos a estar Abriéndolo por primera vez Aquí No sé si Si está con O no Miren Es una Una lona Bastante Bastante fácil Recuérdense Que estoy Tratando de firmarles Para traerles La mejor vista Como si usted Lo estuviera Viendo aquí Y bueno Lo que me estoy dando cuenta Cómo es que funciona esto Lo que he podido Darme cuenta Como les dije Estoy abriendo esto Por primera vez Nunca lo había Abierto Nunca he visto Ningún video de YouTube Así que estoy Viéndolo junto con ustedes Parece ser que Se pone arriba Con el zipper Déjenme enseñarles Para ver cómo es Aquí tiene un zipper Que como siempre Les digo Muy buena calidad Y vamos A intentar ponerlo No sé ni cómo es Se supone que sea Así No sé la verdad Bueno Al parecer Lo estaba poniendo mal Todo los Esta parte También tiene un zipper Y Prácticamente Se pone Esto aquí Adentro de esto Y se le da Déjenme ponerlo Y ahora mismo Les muestro Bueno Como les dije Muy fácil Hasta ahora Vamos a ver Lo que nos Espera Y lo estoy haciendo Recuérdense Con una sola mano Que me es mucho más difícil Hacerlo con una mano Pero bueno Súper sencillo No tiene nada De difícil Y nada Así que vamos a seguir Bueno Ya está todo listo Mucho mucho aire Vamos a entrar a la capa Por primera vez Para que ustedes vean Cómo se ve Vamos para allá Bueno Primeramente No se fijen En el reguero Que tengo ahí adentro Recuérdense Que es la primera vez Que vamos a esto Y aquí tenemos Como especie De una puerta Esta es la única entrada Que va a haber Cuando se ponen los cuatro Por supuesto Y así es como va a quedar No se fijen En eso de abajo Primera vez En la vida Que vamos a algo así Esto me imagino Que debe quedar más Bueno Mejor hecho Por supuesto Pero Quiero que lo vean Como luce Para que tengan La experiencia Acá adentro Como pueden ver Acá adentro No se van a mojar Con el agua Si llueve o algo No van a tener aire Si hay frío Donde ustedes están No van a tener frío Y bueno Asimismo Quedan En la parte de la puerta En la parte de la puerta Pueden abrir la puerta Sin ningún problema Como pueden ver Ahí puedo abrir la puerta Ya está tocando ahí Es decir Que se puede abrir más Pero bueno Ahí cualquiera puede entrar Sin ningún tipo de problema En la parte de atrás Por supuesto Que se puede abrir completamente Déjenme enseñarles No toca nada Todo queda perfecto Ahora Quería enseñarles Una cosa muy importante En la parte de atrás Ustedes saben Que en el Jeep Por lo menos en el Jeep Abre hacia arriba Tampoco hay ningún problema Con eso Miren esto No toca en ningún lado Está perfectamente bien Y aquí se puede Se pueden cambiar Si están Si se van a cambiar De ropa o algo Porque la privacidad Que tiene esto No se lo va a dar Ningún otro sistema Aquí pueden No sé Resguardarse del frío Del calor La verdad Está muy muy bueno Y se los recomiendo A todos Bueno Aquí no es muy buena idea Tener el Jeep O el auto Encendido Porque como ustedes saben El monóxido de carbono Va a estar completamente Adentro de la carpa Y es malo para ustedes Pero lo que les quería enseñar Es La luz que tengo aquí Esto me va a alumbrar Completamente todo esto Por la noche Y la verdad Te va a dar mucho Mucha privacidad Como pueden ver Mira como se está moviendo Eso Viene una tormenta Para acá No sé si ven el cielo El cielo Viene una tormenta Va a estar Se va a poner Bastante fea la cosa aquí Así que me parece Que es buena idea Que yo Recoja todo esto Y bueno Y me vaya Pero bueno Ahora voy a enseñarle Como luce por afuera Recuerden que la parte de abajo Es la primera vez Que la estoy poniendo No tengo mucha experiencia Es la primera vez Que amo esto Mira eso Lo feo que me quedó Lo mal que me quedó Como les dije Incluso Vienen Cada esto Con dos palos De esto Que se extienden No sé para qué es Les voy a ser sincero En los próximos videos De camping mío Cuando ya me dé cuenta Para lo que es Lo pondré Pero bueno Para que ustedes tengan una idea Como va quedando Recuerden que no es obligado Poner cuatro Se puede poner solamente uno Si usted lo que quiere Es que le tape el sol En algún ángulo Pueden comprar uno Dos Tres Pero en este caso Ellos por supuesto Me enviaron los cuatro Para hacerle la demostración Completamente Como luce esto Yo creo que luce genial Te da mucha privacidad Es un sistema Bastante Bastante bueno Miren esto Parece Si ustedes se fijan Una carpa De un circo Cuando uno va al circo Y está esta carpa Así Así mismo luce También tienen Tres Tres lugares Para poner La verdad Hasta ahora Como les dije No sé para qué Voy a investigar más Yo sé que debía haberlo Hecho antes de hacerle el video Pero estaba loco Por enseñarles este producto Y también loco Por hacerles un video Que hace rato Que no le hacía ningún video Pero bueno Mis amigos Si les gustó este sistema No olviden suscribirse Al canal Porque vienen muchos videos De camping De overlanding Vamos a seguir Haciéndole cosas Al Jeep Como pudieron ver Mira el aire que hay No sé si lo están sintiendo En la cámara también Les pido disculpas Por eso También vamos a estar Haciendo Poniéndole más accesorios Miren el guatafango Adelante Lo que les dije Que se destruyó Completamente Y bueno Vamos a entrar para acá Donde No hay aire Pero bueno Vamos a estar poniendo Dos o tres cosas Finales A esta A este Jeep Por supuesto Para que quede 100% listo Para hacer Overlanding Ya yo me imagino Hacer una fiesta Acá adentro Todo el mundo bailando Por supuesto Cuando se acabe La cuestión del COVID Ustedes saben que Hay que mantener El distanciamiento social Y todas esas cosas Pero ustedes Imagínense Una pequeña fiesta Con música Bien alta Con luces de LED Cambiando Completamente Una discoteca Se puede hacer Una discoteca Acá adentro La verdad Sería bastante Divertido Vamos a llamarle así Algo diferente Y bueno Se pueden hacer Muchísimas cosas Acá adentro La verdad Ahora que me estoy Me estoy imaginando Como Que se puede hacer aquí Se pueden hacer Muchas muchas cosas Se puede poner Una maca Se puede Muchas cosas Mi gente Muchas cosas Pero bueno Eso lo vamos a hacer Para el próximo video Camping Así que estense pendientes Me queda poner Las luces Acá adentro Eso lo voy a hacer 100% Me queda poner La mesa Una mesa Que vamos a estar Poniendo acá adentro Va a ser la mejor mesa Que ustedes hayan visto En toda su vida Puede ser que ya la hayan visto Puede ser que no Pero bueno Estoy queriéndole Enseñar Lo mejor Que ustedes pueden hacer En un Jeep Este sistema completo Lo pueden usar En cualquier vehículo Esto no está hecho Para Jeep Ni nada Esto es una cosa universal El techo Igual que todas Estas cosas Que les he enseñado Hoy Así que si tienen Un Subaru Si tienen Una camioneta Una troca Lo que sea Ustedes pueden usar Este sistema Sin ningún tipo De problema Y bueno Ahora si me voy a despedir Porque viene Una tormenta Como pueden ver Estaba haciendo Bastante aire Y no me quiero Quedar aquí En la tormenta Pero bueno Ya saben No olviden suscribirse Compartir el video Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!